Buenas noches Gracias, gracias por estar aquí por acompañarme en este día que es íntimo en este mundo donde muchas cosas están presentes donde mis padres, mis hermanas mis familiares, mis amigos, ustedes donde los sueños de esperanza pues siempre me acompañan y quiero compartir eso con ustedes simplemente un pedazo de mi vida, un pedazo de mi historia un pedazo de mi locura y compartirla con los grandes músicos que van a ir incorporando y finalmente entrar en un viaje donde nos vamos a enloquecer y destruirlo todo en si se puede ¡Gracias! 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 Bueno, quiero empezar este recorrido leyendo un poema de Margarita Michelena es una gran poetisa pero no tiene palabras cerradas es un fragmento muchos son fragmentos pero no puedo leerlos todos completos yo no canto para dejar testimonio de mi instancia ni para que me escuchen los que conmigo mueren ni por sobrevivirme en las palabras canto para salir de mi rostro en tinieblas a recordar los muros de mi casa porque entrando en mis ojos creciera y aquí entras reconozco cuando canto el infinito umbral de mi morada pero voy caminando hacia el retorno pero voy caminando hacia el silencio pero voy caminando hacia tu rostro allá donde la música deja ya de ser tiempo allá donde las voces todas son la voz tuya ¡Gracias! 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 ¡A缓 guessedillin! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aremos historia! ¡Gracias! 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 El alma no tiene a la culpa Tan siempre que nos olviden, rastaremos paredes y buscaremos respostos. No importa si fue nuestra vida. Antes de que nos olviden, nos evaporaremos en aquel cielo. No importa si fue nuestra vida. Y pasaremos por aquel día. Antes de que nos olviden, no queremos hablar. No importa si fue nuestra vida. No hay que combinar el alma. No importa si fue nuestra vida. 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 No importa si fue nuestra vida.